Dame tu nombre, a ver, a ver, tú no asumes la denuncia, claro, tú no asumes la denuncia. Señores, estoy viendo mi dinero, estoy viendo mi dinero, si quieres vaya a vacunarse, vaya a vacunarse, estoy diciendo mi derecho, ¿cómo hago mi derecho? ¿Cómo reclamo? Dime cómo reclamo, me quedo callado como tú, que me arregle mi problema, tengo problemas con el banco, no me voy a vacunar, no me da la gana, no me deja entrar. No se metan entonces, no se metan. Señor, acá tiene que haber un libro virtual y uno físico, quiero el físico, si no me da su nombre y el nombre del gerente, porque están agarrándose mi dinero. Yo no vengo a que me den nada, buenos días. Ya, deme el libro, porque la señorita me negó y me dijo que no había libro físico. Quiero saber sobre mi cuenta, en qué estado está mi cuenta y mi dinero, porque tienen mi dinero, no me está dando a mí el banco, no me regalan nada. Ya, ya quiero que me trae mi dinero. ¿Se puede dejar de gritar? Le voy a dar el libro, ¿no? Ya, deme el libro. El señor dice que no puedo grabar, me falta el respeto. Me ha dicho que no había libro virtual, al señor no lo quiere atender, lo está mandando a vacunar. Puede bajar, por favor. Agarra, por favor, ya, le voy a esperar. Efectivamente no puede grabar. ¿Quién le ha dicho? Dime a mí la ley. ¿En dónde dice que no puedo grabar? ¿Cómo pruebo tu abuso? ¿Cómo pruebo tu abuso? Al negarme el libro de reclamaciones. La señorita que está ya me ha negado. No se metan. No se metan. Vayan a vacunarse. No se metan. ¡Quiero mi dinero! ¡Goleste soy! A ver, aquí va a ser un lado. A ti que violen tus derechos. ¡Cállate tú! ¡Cállate tú! ¿Ya? ¿Quieres pasar? ¡Pasa! Ya, ¡pasa! ¡Pasa! ¡Que me solucione a mí! ¡Pasa! ¡Quédate callada! ¡Pasa! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Ven, pues baja! ¡Baja! ¡Baja! ¡Cállame, tiche! ¡Baja! ¡O si con de ayer no más gritas! ¡Quiero mi plata! ¡Quiero mi plata! ¡Quiero mi plata! ¡Váyanse a vacunar! ¡Váyanse a vacunar! ¡Cállate! La vacuna te dice que se vacunen los animales, los perros, los chanchos. Ellos se vacunan, los perros, los chanchos. ¡Ya! ¡Quiero mi dinero! ¡Y me voy! ¡Quiero mi dinero! ¡Yo no me voy a atrasar! ¡No me voy a pagar! ¡No me voy a vacunar! ¡Quiero mi dinero! ¡Saltale, vago! ¡Si este me dice que no puedo grabar! ¡Ignorantes! ¡Y el otro grita, metiche, vago! ¡Cállame, mongol! ¡Baja! ¿Ya te has vacunado? ¿Ya te has vacunado? ¡El cerebro se está raseo! ¿Ya te has vacunado? ¡Cállame, vago de mierda! ¡Quiero mi dinero! ¡Ya que me traigan mi dinero y me voy! ¡Tengo un sol dentro del banco! ¡Vienen a mí con que la vacuna! ¡Yo seré chancho, seré perro! ¡Tengo que estarme tragando todo el dióxido de carbono con la mascarilla! ¡Cállame, animal, cobarde! ¡Vaya a trabajar sin derechos! ¡Vaya a trabajar sin derechos! ¡Póngase la mascarilla! ¡Ponte la mascarilla, perro! ¡Ponte la mascarilla, perro! ¡Ponte la mascarilla para gritar, perro! ¡Deme libro! ¡Wow, te tengo miedo! ¡Ponte la mascarilla, caballero! ¡Esta me puede escribir! ¡Un tablero me puede escribir! ¿Y qué escribo? ¡Ese es el trato del Banco Interbank! ¡La señorita! 29 de abril No, sino que, ¿sabe qué? Veo de buena manera y le digo ¡Dame libro de reclamaciones! Así Y me dicen, no hay En virtual me votan No, 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 sí, 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 es un derecho ¿Qué hora? Disculpe, su pecho es 29 de abril Puede ser su reclamación ¿Un reclamación? Puede ser su reclamación ¿Por qué es como un circo? Claro, sí, 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 sí Tiene razón la señora Son cobardes Son cobardes Los mandan a vacunar Y por el trabajo Sí, sí, se tiene que vacunar Que lamentablemente No tienen ahí en ese aspecto Las carifas que quieren Pero partida de mañana Ya no es necesario ya Partida de dinero Ya no va a ser tan necesario Un ratito Un ratito Al lado, primo Esos idiotas Están trabajando Que trabajen pues Con la misera que están Rantear y abrir A la casa No es un derecho Le piden Le piden el libro De reclamaciones, señores Y me dice este señor Que es virtual Tengo que hacerle espectáculo Para que me entregue la hoja Que es mi derecho Me dice que no lo puedo grabar Y no te da un artículo No te da cuál es el derecho Ellos creen que todos somos Como los demás Que se vacunan Se ponen mascarilla Si les dicen que mañana El COVID vive metro veinte Mañana se mueven como perros Acá van a estar así Para entrar al banco Y cuando uno reclama Se meten todavía a reclamar No saben de derechos No entienden de constitución Pero es esta gente La que ha metido la mierda En el gobierno Para que le resuelvan Sus problemas Te estoy esperando ¿A qué hora bajas? La policía No voy a usar mascarilla Señor Tomen los dos metros Los dos metros Al protocolo COVID Ábrese Los dos metros Al protocolo COVID Sabe que señor Me ha negado el libro De reclamaciones De este señor Y le he tenido que pedir esto No entiendes Que es una falta ¿No? Un delito negar esto Dile que me has negado Que me has entregado A la fuerza ¡Cállense, por favor! ¡Cállense, vamos! Óyelo Le estoy hablando ¿Por qué no lo sacas? ¿Se está diciendo Pasar palabras o esas? ¿Se está diciendo Palabras o esas? ¿Qué aplicada? ¿Esta es hablando para mí? ¿Te vas a prestar bien, no? ¿Qué dices? Tranquila, tranquila ¿Qué dices? Ponte la mascarilla Lárgate de acá No me toques, por favor No me toques No me toques Ya, repírese, por favor Repírese dos metros Está invadiendo mi espacio Ponte la mascarilla bien Ponte la mascarilla bien Está invadiendo mi espacio Ponte la mascarilla bien Señor Mira acá Ponte la mascarilla Ya, nariz y boca Dos metros de espacio Ponte la mascarilla Ya, dos metros de mi espacio Ya, deja de quitar Dos metros de mi espacio Ya, dos metros Ya, deja de quitar ¿Por qué dices que está loco? ¿Por qué dices que está loco? Les voy a explicar ya, señores Para que entiendan No te puedes tomar esas atribuciones Y decir que el ciudadano está loco Que ha sido cerrada Como de cualquiera de ustedes Vengo al banco Y me pide el carnet de vacunación Yo no me voy a vacunar Porque no me dicen Que me van a poner en el cuerpo Y me quiero obligar Para darme mi dinero Le pido El libro de reclamaciones Para hacer la denuncia De acuerdo a ley Y me dice que es virtual Cuando sabemos que es virtual Y escrito Y hay ignorantes Que defienden estas conductas No se metan Porque yo estoy viendo mi derecho Y no te voy a pedir permiso Para reclamar lo mío Y si te molesta Anda, aprende tus derechos Para que no te vacunes Para que no hagas lo que te dicen Ya he puesto mi queja Y ahora voy a denunciar Porque tienen mi plata Tengo un sol Y es mi dinero No me voy a vacunar Para que me den respuesta De mi dinero Y la vacuna Es voluntario De acuerdo al artículo 4 De la ley general de salud Sigo esperando Que bajes Señor Ni firma Ni sello de recibido Ni firma Ni sello de recibido Esa conducta Tienen que tomar todos No te puede prohibir Ni condicionar Tus derechos Y tienes que grabar No hay ley Que prohíba Grabar su delito Le está prohibiendo A la señora Mira El señor No se identifica Tampoco Esa es la conducta Del banco Lo has debido grabar al policía Sus conductas Infringen el reglamento El policía Tiene que dirigirse Al ciudadano Con respeto Y cortesía Las órdenes Que recibe el policía De acuerdo al artículo 23 Del reglamento De ética y disciplina Las órdenes Son lógicas Ilícitas Te tienen que decir Algo lícito Y lógico El artículo El artículo que dice La ley está bien clara Si la empresa El local La sociedad No te atiende Pides tu libro De reclamación Eso que te dicen Que es virtual Es mentira Puede ser virtual Y escrito No voy a ir a la comisaría Usted me va a servir De testigo Que no me ha dejado entrar Ah no va a hacer Su trabajo el señor Omisión de funciones Si no te acompaña No recibe Omisión de funciones Al policía Se le paga Para constatar Para denunciar Creen que vienen Porque es el banco Hay que rendirle Pleitecía al banco 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 No Lo que le he dado Lo que he escrito Usted tiene que ver El banco A ver si es el mismo La hoja de donde arrancaba Quiero ver la hoja De donde se arrancaba Si es la misma Quiero ver No confío Quiero ver Es mi derecho Ya está bien No me ha dejado entrar Me hace la constatación ¿Cómo se llama el señor? Porque el señor No me ha dejado entrar Quiero que le tome su nombre Para poner mi denuncia El señor Y la señorita Que está ya Me han impedido Entrar al banco Hacer mi trámite normal Eso que usted ha hecho Decirle a todos Que él está así De la cabeza Yo estoy loco Señor Ávila Porque Hazte para allá Señor Ávila Yo estoy loco En lo que estoy haciendo No estoy loco Estamos cansados ¿Ustedes sabían Que los policías No todos se pueden vacunar Si no firman Declaraciones juradas Y el que quiere Se vacuna Y el que no No ¿Sabían o no sabían eso? Ah Entérate Ahora Por eso es que Te condicionan Ellos Quiero ver El documento Del que han desglosado Esto ¿Cuándo voy a tener Respuesta a esto? Necesito el nombre Del señor Y de la señorita Y de usted Que son los que me han Imposibilitado Entrar al banco El mío está acá En el sello Ya ¿Usted es responsable De que yo no entre al banco Por no tener un carnet? A ver El motivo por el cual No está entrando al banco Es porque está Actuando de esta manera No El señor me ha pedido Un carnet de vacunación No Le he pedido Señorita 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 Un ratito Un ratito Yo No, no Habla bien Ya Usted me ha dicho Que esto no había Y que haga una denuncia En virtual Por eso estoy grabando La tengo grabada La tengo grabada ¿Sí? Usted me dijo Que había solamente Que hacer virtual Y que no existía Este libro De calmación de físico Le dije Le voy a dar Voy a entrar A ver mi cuenta O no ¿Puedo entrar En presencia de policía? ¿Puedo entrar o no? ¿Qué es lo que necesita realizar? Voy a ver Mi cuenta está bloqueada Hace un año y medio Quiero ver Por qué la han bloqueado Y que me den informe De mi cuenta Le vamos a dar informe De su cuenta Pero necesito Que se tranquilice Ya Para poder ayudar ¿Ya? ¿Se vacunó? No No me voy a vacunar tampoco ¿Usted me va a prohibir La entrada al banco? Es con tres vacunas Si no tiene las tres vacunas Podemos aceptarle Con dos dos No No tengo ni una Ni una Ni una Ni una No señorita Le estoy diciendo Que ninguna Señorita Creo que no hablo español No tengo ninguna vacuna Si no tengo la vacuna No entro al banco Así como cualquier establecimiento Ninguno O sea Usted es responsable De que yo no entro al banco Porque no tengo ni una vacuna Eso me dice Señorita Un ratito Y a ver Me acompaña la comisaría Del sector Por favor ¿Quién me va a acompañar La comisaría? Usted va A la comisaría Soy presidente ¿Cuál es la comisaría De este sector? Monserrat Monserrat El señor Ávila Y el señor Ojeda No estoy loco No estoy loco Así te tienes que hacer respetar La policía Artículo 166 El policía está al servicio Del ciudadano No hace su trabajo Omisión de funciones Y lo grabas De acuerdo a ley No hay ley Ni artículo Que prohíba grabar A la autoridad Artículo 31 Todos los ciudadanos Tienen derecho A fiscalizar Sea cualquiera El funcionario O servidor público Buenos días ¡Viva el Perú!